El se enamoró, primero que yo, también insistió Y lágrimas derramó, la vida nos unió, también conmigo jugó Mi corazón lastimó, y llegaste tú Con mi felicidad, te puse a sonreír, yo le enseñé a bailar Ella quería vivir, con toda intensidad, me hizo ilusionar En cambio yo no reía, pero igual la quería Y mi alma le abría, contigo compartía las cosas que eran mías Las cosas que eran mías Y así es la vida, cuando se trata de amor Así es la vida, cuando se trata de amor Locos, sordos, cegados, porque estamos enamorados Locos, sordos, cegados, porque estamos enamorados Así es la vida, cuando se trata de amor Así es la vida, cuando se trata de amor Olímpica Estéreo, gigantes Nunca imaginé, que en esa mujer Tan especial, aunque no cree usted Oh, nos tenía los dos Nos hablaba de amor Y hasta nos enfrentó Discutimos tú y yo Contigo averigüe, quién era esa mujer Que con los dos jugó Compartió su corazón Nada pude hacer yo Y en todas sus mentiras Que me acabó la vida Desde que ella se fue Creo que no va a volver Quizá con otro estará Así es la vida, cuando se trata de amor Así es la vida, cuando se trata de amor Locos, sordos, cegados, porque estamos enamorados Locos, sordos, cegados, porque estamos enamorados Así es la vida, cuando se trata de amor Así es la vida, cuando se trata de amor Ella te mintió Y contigo jugó Tu corazón lastimó Y así quedé yo Oh, 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 oh ¡Gracias!